Vamos, eso va. Hoy, hoy si estamos activos. Dóganle papi. Hey, 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 hey muchachos que están esperando para más. ¡Eso! La canción que descantó. La canción que descantó. Es un buen para gozar. Hay que estar bien atentos. A las cosas que van a van. A las manos y interna para otro lado. Un, dos, un, dos, tres. Alza la mano y el alto. Alza la mano y el alto. Un, dos, un, dos, tres. Alza la mano y el alto. Alza la mano y el alto. Una, dos, un, dos, tres. ¡Fuérvase! ¡Eso, agánchese y agánchese! ¡Fértelo! ¡Fértelo que están izquierdas en nada! ¡Vuélvase! 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 ¡Fuera, fuera, música! ¡Venga, venga! Oiga, ¿cómo les cuesta, papi? Ah, hay que darse la vuelta. Lo único que yo... Y ustedes hacen tiki-tiki-trata. ¿Y alguien creer, papi? Ah, que la doña vea. Ahora sí vamos a ver quién se va a llevar los 20 dólares. Y esa canasta que está ahí, con el aplauso del público. Oiga, si no le aplauden, ya ustedes saben quién es la zona. Que la doña no lo quiere, que la venga es puro fuerte. ¡Aplausos para mi amigo! Oiga, si no le aplauden, ya ustedes saben quién es la zona. ¡Va! 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 Muy bien, papi. Muy bien. Ya se dio cuenta que la doña no quiere usted. Ahora sí, papi. Usted se va a dar cuenta si aquí en Aguasarcas usted tiene por lo menos un amigo. ¡Aplausos para él! ¡Va! ¡Va! ¡Siéntese, papi! Un pasito, otro pasito, otro pasito. ¡Muchas gracias! ¡Va! 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 Vamos a... Ustedes se van a dar cuenta si todas asumirlas. Ustedes serán el dueño de esa pinta. Si la madre no aplauden, ya ustedes saben lo que pasó. ¡Venga! ¡Aplausos para papi! ¡Va! 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 ¡ ¡Hasta la amogada, mi querido! ¡Somos en ese rapida! ¡Hola, muchachos!